A ver, pásamelo de nuevo, pásamelo de nuevo el jingle, por favor. ¡Ya la vio venir! ¡Ah! ¡Vamos, papá! ¡Ah! ¡Chao, gente, chao! ¡Y yo te moreno! ¡Oh, Dios mío! ¡Excálmelo, encálmelo! ¡Excálmelo! Extraordinario, extraordinario. Ya está, ya está. Extraordinario. Extraordinario el jingle de Moreno. Lo mejor de la campaña electoral es esto. Te saca una sonrisa. Guillermo Moreno, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué hace el riso? ¿Cómo andas, querido? Me cago de risa Te paso el jingle Y cada 10 minutos gratis Moreno Es lo mejor que hicieron En toda campaña Hasta me hice Uno para mí Con la música Es extraordinario Moreno Pero realmente Es extraordinario Unas creatividades ¿Quién te lo hizo? ¿Quién quiere ser? Los hacen los muchachos No, no Hay muchos que no sé Ese sí sé Quien lo hizo Pero lo hacen los muchachos Lo hacen los muchachos Viste que cuando Vos dejás Es como en el fútbol Si vos tenés potrero Te aparecen las estrellas Si vos todo Que esto Que aquello Al final no te aparece nadie Están todos muy bien comidos Esto, aquello Pero no, no pasa nada Bueno Esto es lo mismo Vos tenés que dejar Que crezca el potrero Que florezcan las flores Y ahí la cosa Se va acomodando La cosa se acomoda Es esto Guillermo Sé que estás Estás laburando Con la campaña Dos minutos Te sacamos nada más Cortame cómo venís Estoy yendo a Junín ¿Sabés quién maneja La camioneta? Gallito ¿Qué? Gallito Exactamente Gallito Maneja Ustedes los abogados Hacen todo ¿Viste? No llegas más Ponete el cinturón De seguridad Son completos Son completos Ustedes los abogados Son completos Sí, no Guillermo ¿Cómo venís Tal domingo? ¿Cómo venís Tal domingo? Nosotros nos vemos bien Creo que deberíamos Pasar las pasos Sin ningún problema Pero bueno Salvo que los muchachos Se pongan En antiperonistas Y hagan las cosas Que no tenés que hacer El día del comienzo Sobre todo Cuando estás contando Los votos Viste cómo son Los muchachos Por eso yo le dije A Massa Mirá No tengan conducta Antiperonista Porque acá hay que garantizar Un buen bloque De secretarios generales De sindicatos Yo llevo primero a Valdez Tercero llevo a Almedo De la UOCRA Y hay un montón De dirigentes sindicales De todas las listas Entonces Si van a hacer pijerías Van a impedir Que dirigentes sindicales Entren al Congreso Y eso es bien antiperonista Creo que el mensaje Lo entendieron Creo Vamos a verlo Lo vamos a ver Lo vamos a ver El domingo ¿Sabes que tengo muchas ganas Que entres a la paz De verdad Porque aparte Es personal esto Moreno Ni siquiera tiene que ver Con la política Sé que tipo de persona sos Guillermo Vos, tu mujer La familia entera Es muy buena gente Gente de laburo Y nunca te llevaste nada Esto también me consta Yo creo que Hay que hacer una Una gran transformación En la política también Y creo que se está dando Si hubiese estado El jueves El viernes Ahí en El viernes El jueves En Rosario Este Te hubiese llevado Una sorpresa Porque no había Militarcia Porque la militarcia La militarcia rentada Es de la provincia O de la nación No había nada Era todo pueblo Tiles de personas Lo hubiese visto Mira No es por Moreno Es la causa Es la causa No es Moreno Yo desde Menem Que no veía una cosa así Pero no por Moreno No me estoy comparando Con Menem Estaba Olvidate Yo soy simplemente Un pajarito llamado Pero desde Menem Que no veía eso La gente sola fue Que los de Rosario Somos un grupo muy chiquito Pusieron algo en las redes Pidieron un sindicato Y después La prensa Quiste durante el día Y la red Miles de personas No podíamos llegar al lugar Pero no solo Las miles de personas Lo que pasó Con la gente Llorando Abrazándose Es que Guillermo Lo que está pasando En Rosario Es muy grave Acá se tapa No se sabe demasiado Pero el tema De los narcos Es inaguantable La gente está desesperada Es que sabe Qué pasa Se lo dije Qué voy a hacer El narco de Rosario Se termina en Nordelta Porque si no Hoy estuve en la Villa 1114 Y vos te imaginás Que me metí adentro Llegamos hasta Donde hay que llegar Y estaban los muchachos Lo que vos llamás Lo que vos decís Todo eso estaba Ahora vos te podés imaginar Que esos chicos No son los de verdad ¿No? Vos me entendés Lo que te digo Los de verdad Están en Nordelta La taraja La taraja La ponen de arriba Ya sabemos Bueno No, no solo la taraja Sino la producción Y comercialización No solo la taraja La producción Y la comercialización También está ordenada Desde ahí Entonces Hay que ir a decir Mire muchacho Se terminó Y tiene que hacerlo El presidente El presidente Eso es lo primero Que voy a hacer Que es lo que hablé Hoy en la villa El día Está la noche Con los atributos Del mando Que le expliqué Ahí a los muchachos Por qué hay atributos Del mando ¿Viste? No es que los atributos Del mando Son una girada La banda Es porque sos El número uno De la sociedad civil Pero el bastón Es porque sos El número uno De las fuerzas armadas Muy bien Claro Con esos atributos Del mando Pasa a Nordelta Y al otro día Se termina Esta girada Que me estás contando Y en Rosario La gente Escuchaba atentamente ¿Está bien? Ahora Después no viene Síndrome de abstinencia Y ahí tiene que venir La comunidad Porque vos vas a tener 250.000 tipos Que a los 3-4 días Están como zombies ¿Está bien? Y esto también Vos sos pícaro Y sabés lo que pasa ¿Está bien? Sí, por supuesto Lo dijiste vos El síndrome de abstinencia Claro, bueno Ahí tiene que estar La comunidad Terminar con la producción Y comercialización Del pacto Es tema del presidente Y empezar En Nordelta Para que no diga Disfrazado de gendar Me voy a la villa Como hizo esa piba Patricia Ahora El tema El tema Del síndrome de abstinencia Es de todo Porque, viste No hay familia Que no esté atravesada Por esto Y algunas cosas Vienen de arriba Del triángulo de la Bermuda Ahí donde está La triple frontera Es complicado también No, no Eso se para muy fácil Con la nada Vos ponés el principio De autoridad Y vas a ver Cómo es todo Todo arranca En Nordelta Obviamente Puede ser importada O local Y vos estás hablando De la importada Pero todo termina En la misma cabeza Cuando vos tirás Del piolín Hay tres cuartos cabeza Y vos sabés Donde vive Así que punto Y ellos Escuchan esta conversación Hace rato Que la vienen escuchando No es que me dicen No, Moreno Usted está equivocado ¿Está bien? ¿Se entiende Lo que te digo? Sí, claro Pero aparte Te digo que La gente de Santa Fe Es gente que le gusta El idioma muy llano ¿Vos te acordás Cómo lo querían a Reutemann? Que es un tipo parco Que hablaba poco A ellos le gusta La gente que habla Como vos, Guillermo Que dice las cosas De frente De frente Y vos me vas a ayudar Me vas a ayudar En esto No tengas ninguna duda Porque yo Necesito La gente que sabe Uno sabe Lo que tiene que hacer Y vos sabes Cómo sigue Porque vos me vas a decir Anda por acá Vení por acá Te juntás con Gallito Y con Marta Y me ordenan Que me tienen que ordenar Ustedes Si está Marta Maneja Que es que manda ella Ya sabemos Como en tu casa Bueno, ya sabés Pero vos sabés Que ahí después Ustedes tienen que Empujar el lápiz Para empujar el lápiz Gallito Sabés qué bueno que es Para que maneje Este viaje Sabés lo que tuve que hacer Convencerlo De acá para allá Porque el tipo está Ya estoy en esta Dice, viste Está hecho El tipo Entonces no quiere Pero bueno De a poquito Volvió a A tomar ritmo Y vos también Lo más difícil De trabajar con vos Que soy independiente Pero si no Todo lo demás Es re fácil Estamos fundidos Guillermo Por ahí le podés Si sos presidente Le podés dar un crédito Independiente No tengas dudas No tengas dudas Porque cómo hacés Con el clásico Si no No tengas dudas No tengas dudas Los clásicos son clásicos No sale la pimienta Olvidate Olvidate Guillermo En 15 días Te llamo A ver cómo te fue En las elecciones Si entraste Bien Y si no entraste ¿Qué vas a hacer? Así que Tiene muchas cosas Para decir Guillermo Moreno Como siempre Uno de los Vos sos casi un columnista En este programa Guillermo Sí, sí Aparte Aparte cada vez que hablamos Te llevas algunos votos Te llevas Porque La gente sabe diferenciar El que habla Con convicción Y el que no El que te habla Mirando a los ojos Y el que habla Mirando para abajo ¿Sabés quién me sorprendió Cuando habló de vos Milley? Bueno Él era un pibe Que estaba Ahora lo rodearon Los banqueros Le pusieron a A Roque Fernández A Carlos Rodríguez Ya pasó de ser De la escuela austríaca A la escuela de Chicago Pero bueno ¿Qué vas a hacer? Pero Pero te respeta Sí, yo lo respeto Yo lo respeto también a él Si yo lo estoy esperando Porque el peronismo Es como el tango Te espera El peronismo te espera No es claro El peronismo es como el tango Te espera Tranquilo Que usted te espera Vos vas madurando Y te espera Cada cosa a su tiempo Ya lo vas a escuchar A mi ley Es un buen pibe Pibe sano Le hizo bien a la política No le hizo mal Después Yo creo lo mismo Yo creo lo mismo Gracias Aquí ese día volvemos a hablar Y vemos cómo seguimos Te mando un abrazo Gracias por tu Gran abrazo Cuidado con el volante Chao El volante está tranquilo Chao 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 Música Música de Moreno Por favor ¿Cómo? Efe Tengo que elegir Entre tantos teletos Grabo, ¿eh? Grabo Yo quiero votar Júper ocho de verdad Porque Grabois es un progre Y más al soncheto Los están cagando El general se revueca Yo ya lo voy a venir Y ahora sé Que a los de la UCB Y a esos radicales Y los que Ahora que decido Por quién votaré Lo mismo Yo quiero tener Y yo te moré Gente, chau Me hiciste votar un radical Y ahora querés que vote un neoliberal Parece que la jefa está cansada Nadie le dice que está equivocada Los que quieran la doctrina de perón Que se suban al camión Los que quieran otra vez Cada ganada Que lo lleven a moreno a la rosada Los que quieran la doctrina de perón Que se suban al camión Los que quieran otra vez Cada ganada Que lo lleven a moreno a la rosada Y al que quiera otra deja la perdida, ahí lo tiene al candidato de Cristina